¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a Chistes del Chile! Malas noticias, amiguitos. Ayer, tristemente, fallecieron cuatro gallegos. Dos en un asesinato y dos en la reconstrucción de los hechos. Mira, Pepe, me compré un reloj. Oh, ¿qué marca? Pues, la hora. Dos gallegos están duchando y uno le dice a otro. Manolo, pásame el champú. Pero si tienes uno al lado. Ya, pero es que dice para cabellos secos y yo ya me lo he mojado. ¿Cómo saca las moscas de la cocina un gallego? Cagando en la sala. Suena el teléfono en casa de Manolo. Oye, Manolo, te llamo por la cortadora de césped. Caramba, Pepe, pues que bien se escucha. Sale el doctor después de un parto y le dice al padre. Finalmente tuvimos que ponerle oxígeno a su hijo. A lo que el padre contesta. Un gallego va conduciendo y un policía lo detiene y le dice. Por favor, señor, deme su nombre y apellido. A lo que el gallego contesta. Usted está loco. Si se lo doy, entonces luego, ¿cómo me llamo yo? Van dos gallicos en un barco y le pregunto a uno al otro. Oye, ¿sabes por qué los buzos se echan hacia atrás para meterse en el agua? Hombre, porque si se echaran hacia delante, caerían dentro del barco. Buenos días. ¿Me da un desodorante? ¿De bola? No, casi mejor de axila. Una señora entra en el almacén de Manolo y le pregunta al dueño. Oiga, Manolo, ¿a cuánto tiene los huevos hoy? Pues como todos los días, señora. A 20 centímetros de las rodillas. Hasta aquí esta edición de Chistes del Chino. Y recuerda, si quieres ver más vídeos así, suscríbete. Si alguno te ha gustado, dínoslo con un like. Y en caso de que sepas algún chiste del chino, escríbelo en comentarios. Puede que salga en el próximo vídeo. Hasta otra. Quieto. Quieto. A ver, ¿qué voy a grabar? Estoy grabando. Señoras y señores, bienvenidos a Chistes del Chino. Bienvenidos a Chistes del Chino. A ver, a ver, callaros, nenos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estoy grabando. Vale. Gracias.